¡Rosita! ¡Rosita! ¡Rosita de Boribamba! 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 Una palomita sentada, jesunito, abre su salita si quiere volar Se da una vuelta, me mira de reojos como si adivinara de la verdad Una palomita sentada, jesunito, abre su salita si quiere volar Se da una vuelta, me mira de reojos como si adivinara de la verdad Paloma soñadora de tu edad, ven contigo a enseñarle a ser feliz No quiero pasarme la vida llorando, por eso contigo quiero vivir Paloma soñadora de tu edad, ven conmigo a enseñarle a ser feliz No quiero pasarme la vida llorando, por eso contigo quiero vivir Así, así, Virgilio Sofualaya y Carmencita Pomayay Palomita, quiero que seas mi confidente, prométeme que tú nunca dirás a nadie Quiero revelarte todos mis secretos que tengo guardados dentro de mí Palomita, quiero que seas mi confidente, prométeme que tú nunca dirás a nadie Quiero revelarte todos mis secretos que tengo guardados dentro de mí Paloma soñadora de tu edad, ven conmigo a nadie